No más engaños, queremos la carretera. No más engaños, queremos la carretera. El 13 de noviembre, los alcaldes de la zona sur de la carretera Chupuro-Canipaco protestarán en una movilización mancomunada, exigiendo la culminación y reinicio de la obra de mejoramiento de la carretera Chupuro-Vistalegre-Chicche-Chongosalto-Iguasicancha. La obra se encuentra paralizada, perjudicando el transporte porque se ha incrementado el precio de los pasajes en un 5% y también en el comercio y ganadería. Que va llegando a la faceta final, la obra desde Chupuro hasta Huasicancha. Lo que sí queda claro, se va terminando, se va usando. Preocupados por este retraso de nuestro proyecto anhelado que hace 10, 12 años venimos gestando. La verdad es doloroso decir que hay una empresa que lo trajeron los mismos gestores de la anterior gestión, ahora nos traen el retraso, el perjuicio, el sufrimiento sobre todo de todos estos pueblos del Canipaco. El presidente de la mancomunidad señaló que se viene realizando gastos de presupuesto, sin embargo, la obra no tiene ningún tipo de mejoramiento, ni avance significativo. Hasta ahorita hay casi 37% de avance físico, inclusive el avance económico que se está agotando. Por eso nosotros estamos haciendo esta movilización, señorita. El avance físico no se ve, pero el avance económico sí, ya está una cantidad, no está ni siquiera para cubrir toda la tercera parte que está. Entonces, esta es la consecuencia, porque realmente todas las disposiciones legales es a favor de las grandes empresas, pero esa es la consecuencia que estamos haciendo. Ante ello, los dirigentes levantaron su voz de protesta, convocando este 13 de noviembre a las 7 y media de la mañana en la plaza del distrito de Huancán, para exigir al gobierno regional de Junín el reinicio de esta importante carretera realizada por el consorcio Junín 2.